doce veinticuatro de la tarde seguimos aquí y ahora vamos con el comentario de Julia Muñoz Alegre. Muchísimas gracias Samuel, pues hoy vengo otra vez a hablarle de las elecciones españolas. Según medios, más de un millón cuatrocientos mil electores ya han ejercido su derecho al voto a través del servicio postal de correos y estos ejercen su derecho en medio de una petición récord de solicitudes en un tipo vamos a decir de un periodo vacacional en medio de de más de dos millones seiscientos mil lo han solicitado además de doscientas setenta y seis oficinas de correo han abierto incluso este domingo en las principales ciudades y en la costa para acelerar el proceso una doscientas mil oficinas en el territorio español abrieron este fin de semana recordarle a todos los españoles residentes en República Dominicana y lo que están inscritos importantes a ver en la lista del censo de residentes ausentes del CERA que se han dado de alta en el consulado español en Santo Domingo pueden y podrán votar en el consulado con la documentación electoral y las y las papeletas recibidas a domicilio la mayoría que ha recibido en sus casas pues el voto en el exterior en todo caso en la oficina consular de de Santo Domingo en la avenida de independencia estarán disponible toda la documentación a los que no lo han recibido para ser descargadas electrónicamente en el mismo consulado también aunque no hayan recibido esta documentación en su domicilio los electores podrán igualmente ejercer su derecho al voto en este consulado general hoy domingo los españoles residentes en República Dominicana podrán ejercer su voto desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde y este lunes hasta el jueves veinte podrán hacerlo de nueve de la mañana a cinco de la tarde en el consulado general de España en Santo Domingo en la avenida independencia número doce cero cinco en zona universitaria importante también destacar de este proceso en el cual en República Dominicana residen alrededor de veintisiete mil y pico de españoles por lo que una gran cantidad está dispuesta en el día de ayer estuve allá pues viendo como apoderada de uno de los de los partidos participantes y el proceso ha sido muy interesante unas elecciones anticipadas como saben el voto en el exterior se realiza una semana antes del veintitrés de julio y alrededor de dos millones trescientos mil más de entre trescientos mil y seiscientos mil son los españoles en el exterior que se encuentran en estos momentos fuera de su territorio para ejercer el voto o que es una gran cantidad de de hábiles para estas elecciones lo interesante de todo esto es que en medio de todas estas elecciones pues continúan los debates presidenciales en este caso la representante del partido sumar ha convocado este diecinueve de julio a que bueno feijó y pueda defenderse de las acusaciones de supuestamente de su relación con el narcotráfico y también llama la atención de cómo el PSOE ha endurecido su campaña y su discurso en diferentes plataformas interesantísimo como la ultraderecha de españa ha tomado espacio en algunos lugares de conversación de debate y hay que seguir muy de cerca este proceso nuevamente invitar a todos los españoles residentes de la República Dominicana que hasta el jueves de esta semana jueves 20 de julio hasta las cuatro de la tarde perdón cinco de la tarde podrán acercarse al consulado general ver si están inscritos en el CERA y si están también registrados en el consulado pues podrán en ese momento también si tienen alguna duda pueden acercarse allá estará el personal de la embajada pues de alguna manera orientando en esto importante también destacar que las embajadas y los consulados seguirán seguirán en el voto en el exterior en las urnas y como saben en el dos mil diecinueve más de un millón trescientos cuarenta y seis mil españoles eligieron esta modalidad de sufragio frente a los dos millones seiscientos mil de electores que lo hicieron en esa ocasión tras concluir el plazo de solicitudes de lo informado a través de correo. La empresa postal ha formalizado diecinueve mil cuatrocientos contratos de refuerzo para poder dar abasto. Yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo el gobierno español ha seguido su voto por correo en el cual le ha puesto también en duda la ha puesto en duda a muchos de si realmente es efectivo o no. El próximo veintitrés de julio se celebrarán las elecciones generales en España en la que se elegirán el presidente de gobierno y los representantes del congreso y el senado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas en estos comicios podrán votar treinta y siete millones cuatro cientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos electores treinta y cinco millones residen en España y como dije dos punto tres en el extranjero. De los electores residentes en España un millón seiscientos treinta y nueve mil ciento treinta y nueve podrán participar por primera vez en estas elecciones anticipadas por haber cumplido dieciocho años desde la anterior votación. Así que esto será un proceso interesantísimo y lo seguimos muy de cerca. Bien, adelante Román. Román.